Javier Ibáñez, trader. Bueno, para hablar de la parte económica, del dinero, a todos nos cuesta mucho juntar el dinero. Y bueno, si uno después tiene la otra parte, que es saber aprovecharlo, que ese dinero no se desvalorice, bueno, aquí está este segmento y estás vos que nos enseñás, Javier. Bueno, muy bien, muchas gracias, como siempre, como todos los jueves, cada 15 días, aquí estamos en Plataforma Magazine, aportando este valor que es simplemente una ayuda, como bien decías, a ver cómo cuidamos, cómo cuidamos nuestros activos, cómo cuidamos lo que tanto nos cuesta conseguir. Y bueno, a partir de ahí, desde este espacio, poder decir, bueno, a ver, qué instrumentos tenemos. Y hablando de instrumentos, Ceci, hoy vamos a hablar de tres instrumentos que son muy importantes. Uno es, cómo hacer un presupuesto, o al menos en la teoría y brevemente, qué es un presupuesto, ya que estamos hablando de un tema que ha sido de actualidad en los últimos días. Sí, claro. Si lo tiene un país, lo debe tener una familia o una persona individualmente. Cómo hacer para que ese presupuesto funcione en automático. Atención, esa es una muy buena idea. A ver, qué será eso. Y después, cómo podemos hacer para nosotros también aprender un poquito de educación financiera. Así que, si me permitís, vamos ya con el primero. Yo siempre digo, deberían enseñarnos en la escuela, ¿no? Esta cuestión, conocer un poco más, porque salvo el que estudia la parte de contaduría, pero la práctica, lo básico. Lo básico. Pensar que cuando éramos chicos, seguramente muchos coincidirán conmigo, estaba la famosa alcancía, ¿no? Con la monedita, que era una introducción a la... Sí, sí. Bueno, también había estafas. Comprábamos las estampillas, yo tengo el recuerdo que todos los días llevaba la moneda porque había que ahorrar. Nunca más de esa libreta me dieron el dinero. Ni a mí, ni a nadie. Vamos a iniciar una campaña para que, por favor, eso se ponga en su lugar. O no, no puede pasar nunca más. No, Mili, no, porque es muy joven. Es muy joven, no. Pero los de mi edad... Un día hablamos en el programa, ¿cómo se llamaba? La libreta de ahorro. La libreta de ahorro, de la casa de ahorro, sí. Y nos enseñaban en la escuela que había que ahorrar, pasaba la preceptora, te vendían las estampillas, que era del correo. Del correo argentino, del viejo correo argentino. Yo llevaba mis moneditas que trabajaba y dije, bueno, porque nos decían, cuando terminaras la escuela primaria ibas a tener un montón de dinero. Me estafó. La primera persona que me estafó fue el Estado. Todavía estamos buscando los responsables de semejante acto. Imagínate multiplicado por todos los alumnos de la Argentina. A esta altura, si te tienen que pagar el correo con los intereses, yo creo que... Tendría que averiguar quién estaba gobernando, quién era el presidente del correo argentino en ese momento. Porque nadie fue preso, que yo sepa. Ni se hizo una causa. Ni se hizo una causa. Pero lo vamos a reivindicar acá. Entonces, volviendo a esto, ¿no? De tener la alcancía, la vieja alcancía. Voy a decir algo, entre paréntesis. En las escuelas de la provincia de Buenos Aires, como en las de la ciudad autónoma de Buenos Aires, ya está como aprobado que en la currícula sobre... pero solo para los dos últimos años del secundario, que se enseñe como una introducción a la educación financiera. Creo que es un gran paso. ¡Qué bueno! Sin embargo, me parece que ya es insuficiente y me parece que ya tendría que abarcar ya desde los niveles más chicos a los niveles del nivel primario y demás. Porque creo que los chicos aprenden rápido. Y además en la práctica todos tienen billetera virtual, porque el padre para no darle dinero físico para que no lo roben, no pasa en Tandil, por suerte. O sea, puede haber excepciones, obviamente, pero en capitales, en capital, los padres no le dan. Y ya empiezan a... De edad de muy temprana. Claro, a trabajar con estas herramientas que muchas veces los estafan. Entonces, es importante. Y es importante saber manejarlas. Y es importante también asumir que eso también es educación financiera. Por eso digo que... Y en base a esto, ¿no? De manejar aplicaciones y demás. Una aplicación te puede ayudar a controlar tu presupuesto. Y ese es el primer punto que hoy queremos... A ver, vamos con el presupuesto. Claro, el presupuesto es simplemente, como ya dijimos anteriormente, estuvo en boca de todos hace unos días, porque fue presentado el presupuesto de la Argentina ante el Congreso de la Nación. Y básicamente es controlar qué tenemos como recurso, qué ingresa a nuestra casa y cuáles son las salidas. En base a eso, ver cuál es la proyección, en este caso, de un país es anual. Pero nosotros lo podemos hacer si tenés la fortuna de tener un sueldo mensual o quincenal. O sea, ¿se proyecta cada 15 o mensual? O cada 30 días. Cuando vos recibís el dinero. Cuando vos recibís el dinero. Bueno, obviamente hay quizás un apartado para los que son emprendedores, porque ahí es más en el día a día, pero también se puede proyectar en cierta cantidad de días, teniendo en cuenta que tu emprendimiento no se va a acabar. Tiene altas y bajas. Exactamente. Uno lo mide anualmente, hay meses que por ahí capaz que tenés pérdida y después repuntás en otro. Exactamente. Porque en realidad, si volvemos otra vez a hacer un poco de ir para atrás, en aquello que tuvimos la fortuna por ahí de tener contabilidad en las escuelas, nos enseñamos a tener un libro diario que era entradas y salidas. Bueno, es básicamente eso. Ahora, uno puede proyectar de acuerdo a nuestras entradas y salidas, de nuestras expectativas, porque sobre todo tiene que ver con eso el presupuesto. ¿Cuáles son mis expectativas? Yo sé que tengo gastos fijos, yo sé cuánto voy a facturar. Entonces, de ahí voy a tener, voy a saber si en 30 días, en 15 días voy a tener ganancia, voy a estar ahí empatado o quizás pueda llegar a tener una pérdida. Entonces, pero eso, y ahí vamos a la automatización. Hay aplicaciones que, muy sencillas, muy versátiles, muy rápidas de usar, podés poner cuál es tu expectativa, cuál es el resultado final, y en base a eso vos agregás o vas agregando cuáles son tus gastos fijos y cuáles son tus entradas. Obviamente lo tenés que ir completando a día a día, porque esto es como todo, ¿no? El almacenero que tenía el lapicito, lo hacía la luneta. Pero bueno, hoy, como decías bien hace un rato, los chicos ya saben manejar una aplicación. Obviamente, por ejemplo, te voy a nombrar una, que es la más conocida de todas, Mercado Pago, te brinda la posibilidad de que vos armes un presupuesto en un apartado. Esto es algo, no es novedoso, pero está dentro de lo que tiene o va agregando la plataforma de pago. O sea, podés venir y hacemos con alguna, así en vivo, y lo vamos, lo conectamos a que se vea en pantalla y lo vamos haciendo. Y lo vamos haciendo, sí, sí, con mucho gusto. Porque tenemos televidentes y oyentes que son, les gusta aprender, les gusta esta dinámica de ir haciéndolo junto con ellos, ¿no? Entonces, bueno, bajamos tal aplicación en el celular y vamos poniendo y después nos... Y después, tranquilamente, lo podés, te queda ya... Y es una... Y si me apurás, es uno de los aprendizajes más significativos, porque uno aprende con la práctica. Entonces, si Plataforma Magazine te puede aportar, tomalo, agárralo y podés dar un salto de calidad, incluso en el orden de tus finanzas. Entonces, hablamos de presupuesto, hablamos de automatización a través de aplicaciones, pero también tenemos que ver la parte de cómo aprendemos todo este tipo de cosas. Uno es a través de lo que te podamos aportar desde este espacio, cada 15 días, o como vos decías recién, para más adelante hacerlo en vivo. Pero también tenés que tener en cuenta que hay diversos lugares donde vos podés acceder y tomarte un ratito de tu semana, de tu día para aprender. Yo te voy a recomendar acá un lugar que es gratis, donde podés aprender educación financiera de lo más mínimo hasta lo más complejo, si se quiere. Estamos hablando de ver qué es un activo, qué son las letras, qué son las acciones. Bueno, la aplicación Cocos Capital, anótenlo, Cocos Capital, es muy sencillo, te bajás la aplicación, esperás que te autoricen a usar, que vean que sos una persona física, sobre todo, como cuenta DNI, como cualquier otra plataforma. Te van a dar, como todos, te piden que te saques una foto, que mueva la cabeza, esas cosas. Una vez que te lo autorizaron, vos ahí podés acceder a la universidad que tiene, que es totalmente gratuita. Total y absolutamente gratuita, vos entrás ahí. Y si no, podés ir, por ejemplo, a la página de YouTube o a la cuenta de YouTube que tiene también Cocos Capital. Viste que cuando arrancó todo este tema de la virtualidad, se llenaron los cupos de gente que iba a aprender, bueno, cómo aprender la compu, cómo pagar los servicios, porque estábamos todos los más grandes, que no sabíamos cómo hacer, porque siempre íbamos con la boletita física al pago fácil, bueno. Y aprendimos. O sea que nos dimos cuenta que no es tan complicado. No es tan complicado. Vos, no sé, yo que soy para eso, no me gustan las cosas. ¿Vos das qué? ¿Clases? Exactamente. Y después está para aquellos que quieran. Pero por ahí siempre un profe al lado que te diga, bueno, bájame esto, mirá esto. Está bueno eso. Está bueno. El que quiera. Estoy poniendo capaz en un compromiso. No, no, pero está muy bien. Aquellos que quieran, obviamente, tengo un curso muy sencillo, muy accesible, que uno puede aprender desde educación financiera a ver a cómo se mueven los mercados. Y entender a ver qué oportunidad puedo ver con mi dinero, o sea, con el dinero que cada uno disponga, poco, mucho, lo que sea, porque a veces también está buena esta idea de decir, bueno, ¿cómo gestiono yo todo esto? Bueno, viste que hay gente, a veces nos llegan preguntas, que nosotros no somos economistas, no les respondemos porque no sabemos. Bajó el dólar significativamente. La gente dice, ah, no, entonces no compro o compro. ¿Qué hago? Hoy vale más el peso que el dólar. La gente nos manda estas consultas, porque a lo mejor es un puchito lo que le sobró, pero ese puchito le salva. Y además, ese puchito se puede convertir, si tenés las herramientas, los instrumentos, y si tenés sobre todo la capacidad de poder desaprender, que creo que es lo más difícil, ya me pongo un poco filosófico, desaprender y dar lugar ahí en esa cabecita a algo nuevo, podés generar con ese puchito un montón de cosas. Obviamente hay que aprender habilidades, hay que estar dispuesto, y sobre todo tener en conciencia que, como bien dijiste hace un ratito, nadie nace sabiendo y hay que acceder, como en pandemia nos tocó. Claro. ¿Cómo te encontramos, Javier? Me encuentran a través de mi cuenta de Instagram, que es arroba Javier Damián Ibáñez, ahí me encuentran. Javier Damián Ibáñez. Sin la ñ, ahí estamos. Javier, gracias, como siempre. Bueno, Javier Ibáñez, sí, cada 15 días viene acá, vamos a ir haciendo en vivo, después más adelante, así que estén todos atentos, los jueves cada 15 días, muy amorosamente, viene acá a darnos una mano, así que te lo agradecemos. ¡Gracias!